¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos a otro capítulo más de Anodomini y antes de empezar tengo que comentaros un par de cosillas porque como podéis ver estamos en Pamplona y no estamos en Jerusalén y es que, bueno, un comentario, hubo un comentario que decía no sé qué de los trucos, que eran, bueno, había un montón de trucos y dije, hostia, nunca los he probado en Mountain Blade porque de verdad que nunca he jugado a Mountain Blade con trucos de verdad os lo digo, y quería probarlos y me puse a probarlos con la partida que teníamos guardada con la de, bueno, ya sabéis, donde estábamos en Jerusalén y todo entonces me puse a probarlo y dije, hostia, está guapo, está guapo y luego vi otros trucos que lo que hacía era hostia, ¿y esto? Caravana, vale lo que hacía era mejorar las unidades y dije, hostia, pues mira, vamos a coger, vamos a ir reino por reino y vamos a ir probando las unidades, también descubrí que me podía teletransportar entonces lo que hice fue ir reino por reino buscando buscando las unidades, ¿no? por ejemplo me fui al reino de Gales buscando arqueros, me fui a Suecia si no me equivoco, buscando infantería eso es la hostia, ya os lo digo luego también me fui a hostia, fui a muchos más sitios Dinamarca, que bueno, viene siendo lo mismo la verdad, infantería luego me fui también por Inglaterra, también reclutando tropas Escocia bueno, estuve en muchísimos sitios, ¿vale? estuve probando, sobre todo probando, probando y probando unidades, ¿vale? para así, pues yo saber un poco de mi ejército, ¿no? que es lo que cuenta bueno, pues finalmente bueno, pues fui jugando probé una serie también probando las unidades encontré también una ¿cómo se les llamaba? hostia, paladines encontré unos paladines ¿vale? que madre mía que tochos eran eh, juntaos más juntaos más y no sé dónde están bueno la cuestión es que probando, probando y probando pues quise probar también los fallos del mod quise probar aquello ¿recordáis, no? lo de hostia, tenemos caballería perfecto ¿recordáis aquello que me pasó? que le di a luchar y de repente, bueno, pues se me fue todo a tomar por culo y lo probé pero guardé guardé y me equivoqué y sobrescribí la partida entonces tengo que empezar desde aquí para estar sin trucos porque si, a ver si sigo la partida aquella primero me compré las mejores armaduras que pude bueno, iba iba chetadísimo ya os digo que en un combate me podía cargar yo solo un ejército iba madre mía impresionante ah, también estuve probando unidades ¿vale? estuve probando combinaciones estuve probando la infantería los ballesteros es decir tenemos dos tipos de infantería una de lanceros y otra con guisarme y yo no sé vamos a venir con la caballería porque no tengo ni idea de dónde está esta gente con guisarme se podría decir que es más así en plan revienta cráneos ¿vale? los lanceros son más de ole venga cargad, cargad me cago en 10 no me ha dado de milagro me compré también una arma que era una espada que podía ser utilizada o a dos manos o a una mano y no veas con la espada ya os digo vaya pelea de mongolos ula que tocho está ¿no? va a ser escudo probé también a sediar damasco me pegaron una palizada gitana terrible ahí hay que ir con muchísimas unidades ya os digo o sea es imposible ganar eso uff mierda ¿dónde están? están por allí voy a intentar proteger a los arqueros porque parece que van a por los arqueros así que ahí van a por los arqueros uy tengo que entrar una lanza para poder utilizarla en ristre porque así me cargo a uno ya del tirón ¿sabes? de una carga pues adiós y bueno creo que nos vamos a quedar en la península también deciros que nos vamos a quedar en la península porque es que los arqueros a caballo hostia ¿me lo he cargado yo? pero si ni siquiera lo he tocado creo no, no, no me lo he cargado yo ah va majo me dijeron también que podía cambiar el escudo de bueno el escudo de armas en acampar luego miraremos a ver si podemos hola lo siento me cago un 10 me he dado sin querer ahora toma por saco perfecto vamos a ver la verdad es que los trucos madre mía están tiradísimos de verdad os lo digo o sea no he visto hola tengo que vender todo esto vale pues nada vamos a vender todo lo que tengo hostia aquí está guardado de cuando gané el torneo porque como no lo esté me voy a cagar ah si perfecto en las armaduras están los escudos no no están eh por cierto deja esto porque se lo quiero dar a mi compañero deja esto vale le hemos dado un escudo de estos también al compi esto a ver más 26 más 12 vale se puede vender esto también pim pam el arco no el arco me lo quedo donde está el arco vale eh perfecto y ahora flechas no me haría estos son virotes necesito flechas virotes virotes bolsa de flechas dentadas y esto joven de 35 más o menos lo mismo así que me llevo estas si le pondré esas flechas yo creo hola dardos enorme madre yo le irá mejor que no una ballesta digo yo probaremos a ver a ver el luto de compañeros mercenarios nanay vamos a necesitar la taberna porque me han dicho que hay rameras no sé dónde esta es una ramera toma es una ramera así que guapo hay algo que quieras bueno me gustaría matar a mis hombres y quizá ya tú y tus amigos podrían ayudar lo que sea por mis hombres vaya tela a ver tu comerciante de especia hola a ver muéstrame sus bienes hostia no veas que jefe mercenario con guisarme latino paso viajero va paso vale hostia mira torneo unidos al torneo unidos al torneo de 1 a 1 por equipos voy a jugar al 1 a 1 voy a apostar 500 denares vamos a ver madre vaya castaña le acabo de dar al caballo vamos a jugar a lo que ya jugamos en el último torneo ya sabéis a reventar caballos y luego a reventar cabezas ole te has tropezado me cago en oye este va en serio con la lanza me da miedito porque tiene mucho alcance uff hay que ir decidido hay que ir decidido con un par ahí dios vale creo que voy a perder ¿habéis visto como me uff me va a reventar la cara me va a reventar me va a aniquilar no veas que tocho uff 31 puntos de daño eso me puede dar la vida 12 escudo toma 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 sí pero estoy madre 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 va este tiene que ser más fácil vaya pedazo de caballitos se gastan no veas uff este es el rey o que le pasa uy me cago en dios vale vamos a coger lanza porque va en la espada entonces antes de que me toque yo ya le he clavado un lanzazo joder y le doy a alguien escudo hay que joderse vamos toma no te gusta eh malafaca toma y toma ¿cómo? vamos a intentarlo otra vez y me cago en 10 adiós desgraciado rey teobaldo toma ¿veis como era el rey? aniquilado pringado no otra vez este no no tiene pinta de ser el mismo o la espada creo le queda menos al caballo te lo he dicho a mi hijo va con una maza que no la quieres ni ver me cago en todo vaya bicho tranquilo tranquilo te relajas amigo vale pues no habrá que dar aquí no le he dado ninguna vez todavía cuidado lo he investido pero no he conseguido me va a matar como siga así me mata buf menos mal 17 en total ya de daño que le he hecho bueno no está mal 23 buf maldita sea está tocho este hombre 15 yo creo que esta lanza quita mucho menos que esta no sé tengo esa sensación llávanme loco si gano este torneo ya me hago de oro 22 tiene que estar ya un soplido bueno bueno te mueres o que pasa vamos vale ahí está otro que me cargo venga vamos a poner el siguiente uff este lleva con otro caballito que no veas bueno casi todos van con caballos que aupa sabes joder bueno yo estoy aguantando una de daño que no veas no me lo esperaba ala ahorita sea me voy a intentar la espada a ver que tal dios que va cuerpo a cuerpo son brutales es mejor con la lanza porque cuerpo a cuerpo ya veis lo que me va a pasar que voy a morir si tuviera lanza en ristre ya no os digo nada porque entonces si que es pam 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 me cargo al caballo luego voy directamente a por el y muerto ¿sabes? ¿dónde vas flipo? me cago en guau como me mata el caballo la hemos cagado vale 24 puntitos de daño ya que tiene a ver señor ¿se muere usted? pues no ¿habéis visto que cuando me pega el efecto que tiene o sea cuando él pega y yo pego el efecto que tiene es que me esquiva el golpe y bueno yo esquivo el suyo está muy guapo eso ¿eh? pero no es del mod ya sabéis que es del mountain blade porque pasa igual en el warband el caballo recibo madre mía como tengo el caballo y como estoy yo también ¿sabes? como me pille bien como me pille bien os voy a explicar lo que va a pasar 10 muérete ya ¿no? desgraciado ahí estamos infante don enrique de navarra pues muere don enrique muere a ver ¿y este? hola ¿en serio? vale ¿pero dónde va este hombre? martio dejado inconsciente por rodrigo re es martio que grande vamos a golpear unos cranes hostia pues me lo has puesto en bandeja martio a ver si tío madre mía y así evitando la lanza en ristre ¿eh? como lo hago madre mía que genios he nacido para los torneos yo claro veo a martio ahí que no está haciendo nada y digo wow o sea veo un hombre madre wow tú vas a caer más rápido dios wow te queda nada ya digo vamos ahí está william marshall no sé quién será vamos a golpear joder todavía no me he comido la lanza en ristre no lo había visto me cago en 10 no puede ser ganáis 5000 ganáis 6500 habéis ganado el torneo de pamplona hostia sentís un profundo orgullo mientras los espectadores citan vuestro nombre además el honor la fama y la gloria ganáis un premio y 5000 de henares además ganáis 6500 vale pues toma ya será porque tenía más victorias que nadie o algo así si no no lo entiendo claro porque don guillermo de navarra vamos a ver que nos cuenta este hombre os conozco vale la pasa con vos y recordad que siempre debéis templar vuestro valor con misericordia vuestro coraje bueno en fin disculpadme pero debo partir amigo infante don teobaldo de navarra rey teobaldo segundo de navarra vamos a ver si conseguimos a ver no sé aún no habéis demostrado me cago en 10 campesino que pasa tengo espacio en mis filas en no mis agradecimientos que le he dado aquí o a donde le he dado ah le he dado aquí sin querer vale pensándome que era vale no me he equivocado pensándome que era como en el warband sabes que la última fila es la de salirse pues la he liado parda joder aquí no tienen mujeres pues nada vamos a ver que compañeros tenemos por aquí hostia había un suscriptor tendría que mirarlo en el siguiente episodio quizá lo haga reunidos con el maestro del gremio y tal mercado visitad la taberna vamos a ver que hay en la taberna que siempre puede haber cosas interesantes ah no pero aquí ya hemos mirado claro vale fuera bueno pues nada vamos a ver que podemos reclutar por aquí vale tenemos que ir a los castillos para reclutar infantería que no tenemos vamos a organizar esto también ya que estamos arquero ballestero 5, 6, 7 lancero lancero hombre de armas está bastante guay esto 4 joven latino miliciano con guisarme vale lancero 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 vale pues ya está martio vamos a dejarte por aquí porque todavía ah mira ya que estoy eh dejadme con nuestro equipamiento ahí está martio ahora si que te vas a poder defender bien eh 57 si hostias en serio martio y jabalinas por dios no puedes utilizar esto madre estás fatal eh y caballo no puede porque no tiene habilidad le tengo que subir la habilidad otra vez en fin vamos a ver martius ¿cuándo te queda? siguiente nivel 10 mil uff todavía te queda de martius he hecho ep tengo por aquí para mejorar vamos a poner ballesteros no sé me gustan más lanceros hostia lanceros no sé cuántos tengo vamos a poner el guisarme vale ahí estamos vamos a subirla arriba ahí está a ver si aquí vale vamos hecho esto que es vale caravana debemos ir a algún castillo para reclutar algo de caballería podríamos ir aquí a murcia al barra chin 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 hay comentarios muy interesantes que me he olvidado de apuntarlos pero en el siguiente intentaré pues tenerlos ahí listos para hacer un par de cosillas que nos vendrá bien tanto para el ejército como para para la partida en sí hostia ¿dónde se recluta? ah aquí recluta voluntarios seis voluntarios sargentos claro que sí tropa a ver si ¿eh? sargento montado latino hombre de armas latino vale estos no los que me han dicho de eso sí que me acuerdo y quizá hagamos el viaje ahora a ver vamos a mirar que no tenga ninguna misión vale nada pues voy a partir ya creo o sí voy a partir ya sí nos vamos ya nos vamos va espérate vamos a mirar inventario comida que tal habrá que parar de camino y vamos a ir a Valencia ya que estamos vamos a partir hacia el imperio bizantino chicos mercader de bienes pan y ya está regresad a ver recluta voluntarios 11 voluntarios leva civiles ofrecen seguiros no demasiado mantenimiento ya salir nos vamos con 73 vamos bastante bien nos dijeron de eso sí que me acuerdo es de mira el euro que bonito es de ir a hostias esto va en fin es de ir al imperio bizantino y reclutar allí la caballería que la caballería pesada es muy buena así que por qué no vamos a probar y a ver si conseguimos pillar alguno de estos mira estos venga vamos yo supongo que estos como no tienen ninguna organización ni nada vendrán a luchar aquí sin más ahí vienen los señoritos eso lo voy a cargar con la caballería y ya está tengo que buscarme una arma bastante mejor que la que tengo hola voy a ah vale no no pensé que llevaba armadura de placa digo what mierda un sargento montaba muerto amigo huye huye pues como te pille huyla esa flecha que cerquita ha pasado no huyas ala victoria hola dos muertos sargento montado latino hombres de armas hola hombre de armas me cago en esta lista de artículos hostia más 58 oye que va a sonar 35 mierda puto perro se ha vuelto loco vale ya ha dejado de volverse loco ya podemos volver a lo nuestro a ver seguramente haya pasado algún gitano o algo y se ha vuelto loca lanza hermana estada no sé la espada la espada que es lo que me interesa 35 vale perfecto mira ya tenemos a ver no es mejor que la bueno a ver es algo mejor pero yo lo que quiero es algo que mate sabes que vamos que corte con la mantequilla que corte con la mantequilla que acabo de decir dejad de gustarse elijan vale si si vale dejad de los NPC pim pam vale bueno chicos lo vamos a dejar aquí espero si os haya gustado like y favorito y nos vemos en el siguiente hasta otra chao